No hago más que estar pensando todo el día En ti, si no te tuviera yo no sé qué haría Sin ti, te has apoderado de mi pensamiento No puedo olvidarte ni un solo momento Y no quiero nada más que amarte así En mis fantasías pierdo la cabeza por ti Y me gustaría ser tu prisionera Oh, oh, sí, me gusta esperarte cuando tú me acechas Con toda mi piel y la pasión abierta Hasta que la flecha esté dentro de mí Clávame tu amor hasta lo más profundo De mí Al que yo me sienta fuera de este mundo Oh, oh, por mí Clávame tu noche dentro de mis sueños Para no perderme cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Clávame tu vida dentro de mi vida Así Quiero que te adueñes de mis fantasías Por mí Clávame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme No te vayas más de mí Dame tu ternura Dame tu ternura, lléname de calma Así Para que te quedes dentro de mi alma Aquí Por mí Dame noches largas en sabanas blancas Dame la locura de tu piel mojada Quédate Quédate a vivir en mí Clávame tu amor hasta lo más profundo De mí Haz que yo me sienta fuera de este mundo Oh, oh, por mí Clávame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre